Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos fieles, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Como les he dicho siempre, no me he autodenominado el heraldo del Evangelio. El día de hoy vamos a hablar de la parábola, porque en estos domingos venimos hablando de las parábolas que van encaminadas hacia el fin de los tiempos, a lo que llamamos nosotros la parucía o el escatón. Entonces vamos a hablar hoy de la parábola. Sean bienvenidos, un saludo cordial para todos ustedes. La palabra parábola en hebreo se ya dice mashal, que corresponde en el griego a un sustantivo parabole, que a la misma vez viene de un verbo en griego que se llama parábolo. Bien, parábola tiene un origen discutido debido a las incertidumbres en cuanto al origen, que propone varias razones en su uso literario. Quiere decir que hay una forma poética y una función didáctica para entregar un mensaje, para que esa forma cumpla de una manera didáctica, se encuentre la persona con el mensaje que nos quiere dar la persona del hablante, ¿cierto? Entonces, el mashal se desarrolla de dos maneras. Una se llama bimembre e ilustrado, que es cuando se divide en dos mitades equivalentes. Por ejemplo, ocurre en Marcos, Marcos 2, 27. Allí en este capítulo de Marcos, el evangelista nos propone la parábola de decir dos cositas. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Ahí se está haciendo la división. Entonces, al desarrollarse eso, y lo ilustramos nosotros, se ve que el mensaje se desarrolla de una manera tan completa y nos da a nosotros una imagen real o nos da un mensaje especial y concreto. Eso es lo que nos quiere decir nosotros el mashal en el lenguaje hebreo, ¿cierto? Indicando mashal también una comparación, es decir, yo me parezco como, o tiene unas derivaciones como proverbio, también a manera de comparación, yo como, o a manera de un refrán. Entonces, los refranes que usaban en el tiempo de Israel. Mientras los antiguos comían uvas agrestes, entonces a los niños o a los jóvenes se les estemplaban los dientes. Ese es un refrán. Entonces, así lo usaba el pueblo de Israel para poder entender lo que era el mashal y para poder entender un mensaje. También el mashal cumple una función muy interesante, que quiere decir que a través del mashal lo que se quiere enseñar es la Torah de una manera práctica. En el Nuevo Testamento ya se utiliza el verbo parábola, el término parabolé, un sustantivo que decía que se derivaba del verbo paravaló, paravaló, que procede de una preposición para quiere decir al lado y való quiere decir poner o colocar, es decir, colocar al lado de. ¿Qué significa poner al lado? Justa poner, comparar, es algo muy parecido. Entonces, eso tiene una riqueza especial en la Sagrada Escritura porque nos viene a mostrar a nosotros lo que quiere Jesús en el Nuevo Testamento. La parábola utiliza el mensaje para cada momento específico, de una forma de unidad sólida y en la Cristología su mensaje es escatológico que va hasta el final. Quiere decir que cuando a uno le cuentan una parábola, Jesús hace que uno entre dentro de la parábola y uno se haga parte o actor de la parábola y al final de la parábola queda inconclusa para que uno, siendo parte de esa parábola, saque una conclusión. Por ejemplo, en el hijo pródigo. En el hijo pródigo termina la parábola diciendo que se hace la gran fiesta y que el hermano mayor está hablando con el padre y que no quiere entrar a la fiesta. Ahí quedó. ¿Con quién nos identificamos? Con el hijo menor que se fue de la casa, se gastó todo. Con el hijo mayor que no quiere entrar a la fiesta. ¿Con quién nos identificamos? ¿Queremos entrar a la fiesta del banquete, del perdón, de la misericordia o nos quedáramos por fuera? Esas son las actitudes entonces para que entendamos la parábola. En este domingo se va a manejar la parábola de los talentos. Los talentos son todas las riquezas que nos da Dios para hablar, leer, escribir, tocar música, en fin. Y esos talentos son los que tenemos que poner al servicio de la comunidad. O los enterramos o los ponemos al servicio. Entonces por eso esta parábola nos indica del fin de los tiempos. Cuando termine el tiempo y llegue el amo, llegue el patrón, llegue el final de los tiempos, llegue Jesús, entonces ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le presentamos? ¿Nuestros talentos? ¿Cómo los hemos utilizado? ¿Nos los va a quitar? ¿Nos los va a reclamar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos para mostrarle y para darle a Dios? Bueno, les deseo ya un feliz día. Dios los bendiga, los cuide, los fortalezca, los anime. Los llene de su gracia y de su amor. Y hasta otra oportunidad en este programa, La Biblia, Palabra Viva. ¡Feliz día para todos! Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.